It's none in solo It's none in solo I'm going solo, lo, 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 lo Hola mis tesoros, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más aquí en el canal El día de hoy estoy súper feliz, contenta y emocionada de estar en un nuevo video con ustedes Llevo 11, 12 días sin grabar videos para este canal de belleza En el canal de vlogs sí que estoy subiendo vlogs Así es que si no me sigues y si no lo sabes Tengo un canal de vlogs donde subo vlogs cada semana Dos o tres, así es que te lo dejo en la cajita de información Pero para este canal de belleza no había grabado Como saben pasó Navidad, ya saben, ¿no? Fiestas, arregueros, preparativos Y no había tenido tiempo, quería pasarlo así como mi familia Ya que es el único momento donde estamos siempre reunidos Así es que quise despegarme un poquito de esto Y pues estar un poco con ellos Pero aquí estoy trayéndoles esta propuesta de maquillaje para fin de año Puede ser para el 31, para el primero, despedida o recibida de año nuevo Me encanta como se ve este maquillaje Es un típico smokey eye con un pop de color plateado en el centro Para cambiar un poquito Es súper fácil de recrear En tres pasos puedes recrear este smokey eye Y verte toda una diva preciosa, hermosa, más de lo que eres Así es que si te interesa ver cómo realicé este maquillaje Pues simplemente sigue viendo este video Ah, se me había olvidado decir algo Si son nuevas tesoritas y tesoritos por aquí Muchísimas gracias por suscribirse a este canal Son todas y todos bienvenidos Ahora sí, vamos a comenzar Voy a comenzar por el rostro utilizando esta base de la marca Ordinary Es una base que al inicio les dije que me quedaba un poquito clara Pero no, me di cuenta que ella oxida demasiado Así es que se adapta muy bien con mi tono de piel Para este tipo de maquillaje les recomiendo comenzar por los ojos Pero yo como siempre empiezo con una idea y termino con otra Voy a pasar a este corrector de la marca Jewel Y me encanta porque tiene una cobertura demasiado alta Esto lo voy a estar aplicando en los puntos altos de mi rostro Y lo voy a estar pasando a difuminar con una esponjita Una vez que lo voy difuminando Voy aplicándolo también por los párpados Para que me quede ya como prebase de sombras Ahora voy a tomar esta base de Lancome Que me queda súper oscura Y con esta voy a hacer los contornos en crema Con una brochita como pueden ver Los pongo en las zonas donde quiero esconder un poquito O que esa zona O resaltar otras zonas de mi rostro Y esconder esa zona más oscura Para contornear, perfilar Yo no sé por qué me enredo tanto Lo voy a difuminar con la misma esponjita Con mucho cuidado de no ensuciar todo el rostro Y ahora voy a pasar a sellar el corrector Con mis polvos de Laura Mercier En la tonalidad Medium Deep Voy a hacer el baking Y también voy a estar sellando lo que es los párpados Y ya los tengo preparados para el maquillaje Esto lo voy a estar aplicando en todas las zonas Donde puse el corrector Ahora con estos polvos de MAC Son los Estudios Fit En el tono NW50 Voy a estar sellando toda la base de maquillaje Porque esta base necesita ser sellada Y también voy a retirar los polvos de Laura Mercier Que apliqué como baking Con estos polvos siempre de MAC Son un rubor Voy a estar haciendo lo que es sellando el contorno Para seguir perfilando lo que es la nariz Y bueno, donde puse la base más oscura Ahora voy a tomar esta paleta de la marca Suri Cosmetic Y voy a comenzar con el tono negro Este maquillaje de ojos es súper fácil Porque lo único que voy a hacer es aplicar el tono negro Por todo el párpado Un poquito más arriba de la cuenca Y ahora voy a tomar este tono marrón oscuro Con una brochita para difuminar Y lo voy a aplicar justamente más arriba del tono negro Como pueden ver se va creando un ahumado súper fácil y rápido Sin tanta ciencia Súper rapidito Es muy importante que difumines bien en la parte final Para que te quede el efecto ahumado en todos los bordes de maquillaje Ahora voy a tomar este tono naranja Y solo para darle un poquito más de limpieza al maquillaje Lo voy a estar aplicando más arriba Como pueden ver se crea un ahumado más intenso y más bonito Y se ve como que más limpio Es todo Ahora voy a estar aplicando un poquito de prebase Simplemente un poquito de nada porque quiero aplicar un pigmento Y voy a estar utilizando esta paleta de la marca Iconic London Trae seis pigmentos Yo voy a estar utilizando este tono que se llama Diamond Dust Y lo voy a estar aplicando con una brochita en el centro Simplemente quería darle un pop de color Para que no se viera completamente negro Y me encantó Estos pigmentos tienen una pigmentación O sea como lo dice su nombre están buenísimos Quiero utilizarlo en otros maquillajes Porque de verdad me quedé con las ganas Con la misma brochita paso a difuminar los bordes Dejándole toquecitos Nada del otro mundo Para que no se vean los cortes muy fuerte En el párpado inferior hago lo mismo Aplicando el tono negro hacia la mitad Simplemente del párpado inferior Y después con el tono naranja Creo el mismo efecto ahumado Que cree en el párpado superior Difuminando muy bien estos dos colores Ahora voy a pasar a aplicar pestañas postizas Y puse unas bien dramáticas Y en la puntica del lagrimar estoy aplicando Un poco más de pigmento que pusimos en el párpado Pero con una brochita para iluminar esa área Voy a pasar a poner este iluminador de la marca Ofra Que ya ustedes saben que esto es como que wow Esto es demasiado Pero yo después lo difumino Y para mis labios estoy optando por una tonalidad roja De MAC Este se llama Russian Red Y bueno este queda bien bonito con el maquillaje Pero tú puedes utilizar un nude o lo que más te guste Hasta aquí el videito de hoy La verdad me gustó mucho como quedó el maquillaje Me gusta como me veo Además que no es completamente negro Porque quise ponerle ese pop así en el centro Con esa paleta que wow 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 Tiene unos pigmentos increíbles Obviamente se las mostraré en otras difuminaciones En otros looks Porque de verdad que vale mucho la pena Es de la marca Iconic London Díganme en los comentarios Que les pareció este maquillaje Con esta Bemba colorada Es más si llegaron hasta esta parte del video Comenten con esa hashtag Bemba colorada Que ustedes saben que me encanta llevar la Bemba Las manos todo colorado Espero que disfruten mucho de estas fiestas Les deseo un feliz fin de año Año nuevo Que venga lleno de cosas bellas y maravillosas para todos ustedes Les mando millones de besos Y como siempre nos vemos en un próximo video Chao ¡Suscríbete al canal!